Fin de semana se desarrollarán en todo el país actividades culturales, gastronómicas y turísticas. Las principales tienen que ver con un festival de polcas y mazurcas este sábado en Wigwili, Ginotega y otro en la Trinidad Departamento de Estelí. Siempre con una gala de grupos de danzas que van a estar al ritmo de polcas y mazurcas. También tenemos el sábado 11 Algarabía Teliqueña, esto en Telí, Calegón, siempre para mostrar nuestra parte de esa identidad cultural que tiene nuestro país. El domingo 12 de junio tenemos el festival de mitos y leyendas. Llegan los mitos y leyendas a Ciudad Sandino, donde vamos a ver la Llorona, el Padre sin Cabeza. Desde el Ministerio de Economía Familiar este 11 y 12 de junio en el Parque Nacional de Ferias, se estará desarrollando la Feria Nacional del Artesano en Madera, Diseño y Calidad, promoviendo el arte, innovación, talento y creatividad de las prodigiosas manos nicaragüenses. Durante la feria vamos a desarrollar un curso básico sobre el tejillo de troces, así mismo una restauración y mantenimiento del mueble de Bapú, y vamos a continuar con el curso intermedio del Bapú para la elaboración de arpeza mía a base de Bapú. Este fin de semana a nivel nacional estaremos desarrollando 150 ferias de la economía familiar, acompañado el tradicional mercadito campesino, con la participación de más de 1.500 emprendedores con productos aditivos a la tesorada, precios de calidad y precios accesibles. En esta conferencia se invitó a estar pendiente de las redes sociales del Intour, que estará sorteando un tour para papá a propósito de la próxima celebración del Día del Padre en Nicaragua. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano.